Seguramente alguna vez has querido ver un video en YouTube, pero quizás no has adquirido lo que sería YouTube Red, ya que esa opción permite ver videos en segundo plano. Bueno, si este es el caso, hoy te quiero mostrar una app de YouTube modificada en la cual vas a poder ver videos en segundo plano, tanto con el teléfono apagado o activo. Bueno chicos, en la descripción de este video les estaré dejando el enlace de la APK para que puedan ir y descargarlo. Se llamaría OG YouTube o YouTube Go, cualquiera de las dos formas. Lo que van a hacer es instalarla y una vez al instalarla, pues directamente sería lo básico de una aplicación. Bueno, una vez ya iniciada la aplicación, pues sería similar a la de YouTube. YouTube, prácticamente estaríamos como la versión que anteriormente manejaba YouTube. Pues aquí estaría, en este caso voy a ver un video de los que están en mi canal y tendríamos dos opciones diferentes. Una sería la de descarga y la otra en segundo plano. La de descarga en algunas ocasiones funciona y en otras no, pero lo principal a lo que venimos es en segundo plano. En este caso, haciendo así, pues el video estaría en reproducción y directamente aquí tendríamos el video. Si quisiéramos estar escuchando un audio o algo, alguna canción, ya podríamos ponerlo en segundo plano. Igualmente, ponerlo de esta forma, que es como un segundo plano, pero diferente, en el cual podemos incluso mover la ventana del video. Estar haciendo, pues, algunas otras opciones y se mantendría ahí lo que sería la ventana del reproductor de YouTube. Tanto así como el navegador User Browser, que lo mostraba en un video que hace algunos días hice. Bueno, hace unas semanas para ser exacto, lo hice. Pues así, similar. Así que esta sería la aplicación, la APK, con la cual podemos ver videos de YouTube en segundo plano. Y bueno, people, este ha sido el video de este día. Si te ha funcionado esta APK, le puedes dar un me gusta. Y si no te ha funcionado, le das un dislike y así me voy a enterar de cuántas personas les ha funcionado y a cuántas no. De la misma manera, te puedes suscribir al canal y darle a la campanita para no perderte ningún video de los que normalmente estoy subiendo, que son de 4 a 3 videos a la semana. Eso ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.